No, espera. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro. Aquí más es un engaño. Si Renatito no habla con Maricucha antes que se oculte el sol. Es decir, cuando llegue la tarde, yo mismo hablo con ella cuando llegue. Está por descubrirse. Yo te prometo que te voy a sacar acá, pero tienes que tener paciencia, por favor. Y un nuevo giro. Te cansé de este trato. Retráctate, Manuel. No. No, no, no. Es más, ¿sabes qué? Nunca he ido a empezar porque es un terrible error. Podría sorprender a más de uno. Monse. Sí. ¿Tú y yo? Ya. Tenemos que retomar el plan de fuga. Pero zancuda. Pero nada, Monserrat. Yo hoy voy a salir de aquí. ¿Estás conmigo? Se vienen grandes sorpresas en Maricucha 2. ¡Policía! ¡Policía! Mañana inmediatamente después de El Fondo y Sitio en América. ¡Catadora! ¡Ay, maricucha!